Bienvenidos al programa La Verdad Cristiana Católica Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 6, versículo 39 al 42 Jesús les puso también esta comparación Puede un ciego guiar a otro ciego Ciertamente caerán ambos en algún hoyo El discípulo no está por encima de su maestro Pero si se deja formar se parecerá a su maestro ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo Si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano Deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo Si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo Para que veas con claridad Y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy buen día mis hermanos Hoy día viernes estamos terminando la semana Una vez más nos habla el Evangelio a nuestras vidas Para ponernos en cuenta Y después nos invita a vivir el Evangelio Los invita a que lo practiquemos en nuestra vida Hoy nos menciona uno de los pasajes importantes Que pues toca a todos, ¿no? Nos toca a todos Dice, ¿por qué te fijas de la pelusa que tiene tu hermano en un ojo? Si tú no te fijas que tienes una viga en el tuyo Ahora sí, Cristo nos viene y nos da duro en el pecho No podemos negar que nosotros pues también alguna vez O habemos personas que estamos ciegos Dicen, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Caerán en el mismo ojo Cristo nos invita a una vida llena de bien De buena voluntad Que nosotros seamos buenas personas Para ayudar a otras personas Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos en la razón Y que tenemos derecho de criticar a otro hermano O a una hermana Para eso sí somos buenos De criticar, de juzgar De ver los defectos de nuestros hermanos De nuestras hermanas Para eso sí somos buenos Siempre hablamos del error de un hermano que cae por allá Y gozamos Hasta agregamos de más De lo que haya hecho algún hermano O el fracaso de un hermano Hablamos Hablamos Criticamos Hasta incluso deshacemos A la persona, a nuestra familia Si tiene un error o un defecto O un fallo Pero Cristo viene Y nos dice Hipócrita Porque no te fijas primero En el tuyo Antes de que insultes A ese pecador Que tú también no eres pecador Que tú también no tienes fallas Que tú también no has fracasado Dice El hermano tiene una pelusa Y nosotros tenemos Una viga grande Dice Si nosotros no miramos primero lo nuestro ¿Cómo nosotros vamos a querer Hacer algo más allá afuera? ¿Cómo puedo yo guiar a alguien más Si yo estoy En el mismo error? ¿O estoy peor? ¿Cómo puedo estar criticando Juzgando Justificando A mi hermano Si ni siquiera Puedo verme a mí mismo? Mi hermano O mi hermana Te invito Hoy en día Agarra un espejo Mírate a ti mismo ¿Eres tú Diego Chapluz? ¿Qué tanto has hecho en este día? ¿Qué tanto Has caminado? ¿Cuántos bienes has hecho? ¿Cuánto mal has hecho? Reflexiónate a ti mismo Reflexionemos A cada uno de nosotros Antes de ver Antes de juzgar Antes de criticar Antes de Echar al pecador allá ¿Y que tú no eres pecador como yo? Claro que sí Tenemos la viga Somos tres veces pecadores Al que estamos juzgando Tengamos cuidado pues Porque Cristo viene Y nos lo replica Y nos lo dice O sea es hipócrita Si quieres ayudar Primero Está bien en tu vida Trata de estar bien Camina en el bien Conoce la sabiduría Habla con Dios Dialoga con Dios Ayuda a tu hermano Que si ha fracaso Ayúdalo Con sabiduría Con amor Con paciencia Y con humildad Sin criticar Sin juzgar Sin justificar Dice que el estudiante No está encima De su maestro Pero si el estudia O recibe la sabiduría De su maestro Se parecerá A su maestro El conocimiento De Dios Él nos invita Hoy entonces A vernos Y nos reflexionar Nuestra vida Veo mi interior Quien soy yo realmente Voy a ver Si tengo La viga En mi ojo En mi corazón En mi pensamiento Cuanto daño Yo he hecho Con la boca Hoy Cristo viene Y nos dice Hipócritas Entonces Hay que ver Con esto Y cuidado Con esto Si a nosotros Nos llegan Algunos comentarios De otro hermano Párala Apaga ese fuego No sigas más Si te llega Y lo paras Puedes ayudar mucho Al hermano A cargar su cruz A cargar el peso De su problema Pero si vas Y agregas más cosas Y le dices A cinco personas más Le pones más peso Al hermano Que está sufriendo En su fracaso Porque el fracaso Nos trae sufrimiento Tristeza Dolor Tanta cosa Pero en vez De que nosotros Ayudemos Solo ayudamos más A que el hermano Tenga más problemas Más peso Más carga Así que Seamos buenos hermanos Y sigamos caminando En el bien Primero Limpiemos Nuestra ceguedad Para poder guiar A otro ciego Como nosotros Muchas gracias Dios me los bendiga Y nos vemos Hasta la próxima ¿Por qué? La verdad es que